este domingo escucha las canciones más solicitadas en canal salsero lo que pide la gente todos los domingos a partir de la una de la tarde lo que pide la gente lo que pide la gente por latina estéreo solo lo mejor solo lo mejor lo que pide la gente y como cada domingo les damos la bienvenida a nuestro conteo lo que pide la gente lo que la gente quiere escuchar esta es una producción del ensamble creativo de latina estéreo en la investigación orlando hernández el búho salsero en la grabación y edición iván darío áreas yo soy marí sánchez feliz de acompañarles y de disfrutar con todos ustedes de este conteo donde damos inicio precisamente con uno de los temas más solicitados por todos ustedes aquí está siete pies bajo la tierra tema cantado por ismael ribera con la orquesta de francisco ángel basta ramos conocido en el mundo de la música como caco posición número 20 para lo que pide la gente bienvenidos cuando murieron 27 con la llama caña y iba yo por la 111 al empezar el vacilón que paga la flaca me dio un palo ya que me lo iba a beber el palo se me perdió cuando conmigo chocó miguel yo te juro que me le de espanto cuando esa caña pichipen le cayó encima un ratón y yo lo vi volar en canto si este pie bajo la tierra estuviera yo si no llega el vacilón más que rato caballero pero mire que si este pie bajo la tierra estuviera yo oye capo que si no llega el vacilón hasta el ratón ratón rumbero si este pie bajo la tierra estuviera yo si no llega el vacilón más que rato déjame decirte que es la primera vez que un ratón me hace un favor pues estombo en mi lugar aquel tremendo palo de ron si este pie bajo la tierra estuviera yo si no llega el vacilón más que rato oye pero ayer estaba carmelito horto y la negra mía cuando por poco hace el palo de ron me hace cosquilla tremendo palo de ron si este pie bajo la tierra estuviera yo si no llega el vacilón más que rato oye el trabuco pero que si este pie bajo la tierra estuviera yo si no llega el vacilón más que rato caballero caballero oye mire que caminando por la 111 iba yo cuando pata la placa me ofrece aquel tremendo palo de ron si este pie bajo la tierra estuviera yo si no llega el vacilón a quien rato déjeme decirle señores que si este pie bajo la tierra estuviera yo porque si no llega el vacilón más que rato rato un rumbero ¡Hueva! Continuamos ahora en la posición número 19 de lo que pide la gente lo que la gente quiere escuchar con Luciano Castro y el tema tres palabras para lo que pide la gente de Latina Estéreo Oye la confesión de mi secreto nace del corazón que está desierto con tres palabras solamente mis acuerdos y esas palabras son como me gustan como me gustan toma las tías que te voy a confiar las ansias días son tres palabras solamente mis angustias y esas palabras son como me gustan ¡Gracias! 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 Y Daniel Santos, quien grabó en 1985 con el conjunto clásico la versión escrita por Rafael Hernández llamada Lamento Borincano, posición número 18 para lo que pide la gente. Con su cargamento para la ciudad, ¡ay! Para la ciudad, lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ¡ay! De felicidad. ¡Gracias! Piensa remediar la situación de un hogar que es toda su ilusión así y alegre. El Ibarito va cantando así, diciendo así, pensando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comparar. ¡Gracias! Y alegre también su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. ¡Gracias! Y en eso le sorprende la luz del día y llegan al mercado en la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga a comprar, ¡ay! Su carga a comprar. Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad, ¡ay! ¡Gracias! De necesidad. Se oye este lamento por doquier en mi desdichada, todo el quince y triste. El Ibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino ¿Quién se dan de Borinque, mi Dios que engrego? ¿Quién se dan de mis hijos, y de mi hogar? Borinque, la tierra del Edén, la que al cantar, el gran Gautier, llamó la pela de los mandes Ahora que tú te mueres, con tus pensantes Déjame que te cante, yo también Yo tan avión Borinque, la tierra del Edén Estamos presentando lo que pide la gente Lo que la gente quiere escuchar, a través de los 100.9 y latinestereo.com Ahora en la posición número 17, con el pianista colombiano Roberto de la Barrera de Cartagena Quien nos interpreta con la orquesta Los Coca-Colos Es un recuerdo que nunca se olvida El ritmo de esta charanga Que para los Coca-Colos Y cuando ya se enamoren La lleven dentro del alma Bailen, 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 bailen Coca-Colos Bailen, 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 la charanga Bailen, bailen, que es así Bailen, bailen, bailen Coca-Colos Bailen, 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 la charanga Bailen, bailen, que es así Bailen, 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 Coca-Colos Bailen, 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 la charanga Bailen, bailen, que es así Bailen, bailen, bailen Coca-Colos Bailen, 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 que es así Bailen, 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 bail ¡Gracias! Continuamos avanzando en esta tarde dominical con más de lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar, disfrutando con todos ustedes y el turno ahora es para el maestro, pianista Rafael Itier, director del Gran Combo de Puerto Rico, la Universidad de la Salsa, con el clásico denominado Las Hojas Blancas, con letra de Roberto Angleró y la voz de Andy Montañez, en el álbum Innovaciones, posición número 16. Están cayendo Hojas blancas en mi cabellera, por los años que han ido pasando, la experiencia sigue madurando Están cayendo Hojas blancas en mi cabellera, y mi cuerpo se sigue agotando, cada día más y más Ha llegado el momento de sentirme contento por todo el bien que he hecho Y también el momento del arrepentimiento, por los errores que he cometido Ya están cayendo Ya están cayendo Ya están cayendo Hojas blancas en mi cabellera, y mi cuerpo se sigue agotando, cada día más y más Las hojas blancas en mi cabellera, y 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 yo te sigo adorando Las hojas blancas siguen cayendo Ay, lanzo mis penas al viento Y expreso lo que yo río Las hojas blancas siguen cayendo Ay, lanzo las hojas blancas siguen cayendo Y yo, mi tata, te estoy queriendo Las hojas blancas siguen cayendo Mi cuerpo se va rotando Seguimos disfrutando de este domingo en familia y con lo mejor de lo que pide la gente lo que la gente quiere escuchar Y en la posición número 15 tenemos a Wayne Gorbea pianista de Manhattan y director de orquesta quien nos presenta lo que dice Justy vocalizado por Frankie Vázquez para lo que pide la gente A la ló, le, le, le El barrio tiene la llave El bronzo con la pelota Conmigo aguantó Como mi ritmo lo ha unido Ahora se escucha un silbito Aló, aló, aló Aló, aló El barrio tiene la llave El bronzo con la pelota Conmigo aguantó Como mi ritmo lo ha unido Ahora se escucha un silbito Aló, aló, aló Aló, aló Aló, aló Ya me cansé de mediar, de correr Ahora quiero cantar Mi guaguantó Mi guaguantó El bronzo para bailar Aló, aló Aló, aló Que está bien divertido pa' cantar Aló, aló Aló, aló A todos los latinos te di cuelzón Aló, aló Al bronzo que se botó con su guaguantó Aló, aló Al baño de Manhattan también le cantó Aló, aló Esto lo compuso Justi y yo se lo traigo Aló, aló Ya me cansé de pelear y quiero cantarle Aló, aló Aló y aló Dilo, rumberito Ahora sí que vamos a atacar Oye, alláo Linda melodía ¿Verdad que sí? Aló, aló Aló, aló Homelero Se escucha este ritmo sabroso Aló, aló Que ahora se escucha, ahora se escucha un gran servidor Aló, aló Cantando eso, le, lo, la, y le, lo, la y por los barrios Aló, aló Aló y aló Aló y aló Y aló el rumbero Aló, aló A todo el que le guste con mucho salsa Aló, aló Que digan, que digan que está bien buena Aló, aló Para el rumbero Aló, aló Como dice Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló A todos que vengan y aprecian este coro Aló, aló Porque es fascinante y bien divertido Aló, aló Mi gente grita coro que es camillo Aló, aló Ahora sí sabemos que estamos en tiempo Aló, aló Y le brindamos salsa y control Aló, aló Ya se va Estás disfrutando a esta hora De lo que pide la gente Lo que la gente quiere escuchar Como cada domingo A través de los 100.9 Y ahora en la posición número 14 Tenemos una opera latina Omi Ejecutada en cuatro actos Por el judío maravilloso Larry Harlow Y en uno de esos actos Pues se presenta el cantante Junior González Con la versión Gracia Divina Y hoy hace parte De lo que pide la gente Larry Harlow Gracia Divina No me importa No me importa Lo que me ha pasado Aunque quise besarte Apretarte Y estar tendido en tus brazos Tu manera de ser Ay, tu manera de ser Me emociona tanto, tanto Lo siento Nunca no puede ser Que te pueda dar Que te pueda dar No me importa No me importa No, 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 no No me importa Lo que me ha pasado Aunque quise besarte Apretarte Y estar sentido en tus brazos Con la versión No me importa Oh mí, oh mí Gracia Divina Esta es mi Gracia Divina Que te ilumina Oh mí, oh mí Gracia Divina Para que bailen y gocen y aquí la banda se enfira Oh mi, oh mi, gracia divina Este humilde guibarito te canta guajira Oh mi, oh mi, gracia divina Oh mi, oh mi, gracia divina Catalina está bailando el son Oh mi, oh mi, gracia divina Ale María purísima como la banda se enfira Oh mi, oh mi, gracia divina Oh mi, 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 oh mi Oh mi, oh mi, gracia divina Oh mi, oh mi, gracia divina Oh mi, 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 oh Siento sereno y mi alma que se inspira, oh mí, oh mí, gracia divina, pero que para ti, para mí, para ti, gracia divina. Siento sereno y mi alma que se inspira, oh mí, gracia divina. Que pide la gente en la posición número 13. Nunca diré nada de lo que pasó, no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá, este secreto seguiré escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó, que no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Nadie sabrá que tu pecho, juntito al mío ha latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noche, que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos, borracho de amor, me quedé dormido. Nadie sabrá que en tus brazos, borracho de amor, me quedé dormido. Nadie sabrá que tu pecho, juntito al mío ha latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noche, nunca diré que hubo noche, que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos, borracho de amor, me quedé dormido. Nadie sabrá que tu pecho, juntito al mío ha latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noche, nunca diré que hubo noche, que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos, borracho de amor, me quedé dormido. Nunca diré que hubo noche, nunca diré que hubo noche, que te adoré con locura. Nunca he pasado una noche de amor, con tu accidente de dulzura. Nunca diré que hubo noche, que te adoré con locura. Nadie sabrá, solo tú lo sabrás, que te adoré con locura. Nunca diré que hubo noche, que te adoré con locura. Aquella noche borracho de amor, te di toda mi ternura. Nunca diré que hubo noche, que te adoré con locura. Y te aseguro nunca diré nada, de lo que pasó. Nunca diré que hubo noche, que te adoré con locura. Ese secreto que tienes conmigo, mi reina, nadie lo sabrá. Nunca diré que hubo noche, que te adoré con locura. Ese secreto seguiré conmigo, una eternidad. Nuestro secreto que llevo guardado. Nuestro secreto, conmigo se quedarán. Nuestro secreto, fueron momentos tan lindos. Nuestro secreto, que nunca olvidaré. Nuestro secreto, nuestro secreto, yo te aseguro, mi amor. Nunca diré que hubo noche, que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos, borracho de amor, me quedé dormido. Y llegamos ahora a la posición número 12 de lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar, con la sonora ponceña, conocidos como los gigantes del sur, quienes nos interpretan Noche como boca y lobo, vocalizada por Luigi Texidor, para lo que pide la gente de Latina Estéreo. Noche como boca y lobo, lluvia fría. 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 por ahí, alejándome de ti, que triste la noche mía, tengo que seguir, habitando por ahí, alejándome de ti, que triste la noche mía. Noche como Boque Lobo y un poquito de agua fría, yo traía tremendo casco, tremendo cerebro para ti esta noche, pero me tiraste un baño de agua fría, yo tengo una negra que me da lo que yo quiera, más de lo que me daría. Noche como Boque Lobo y un poco de lluvia fría, pero vayan, vayan, pero vayan, vayan, caminando para la vía. Noche como Boque Lobo y un poco de lluvia fría. ¿Qué noche? Ah, cara. ¡Tormenta! La 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 Apaga la bombilla esta noche de pasión Prepárame la morcilla, camino y prende el fogón Noche oscura, que agonía Una noche como la que yo pasé, amargándome la vida Noche oscura, que agonía Ya yo no soy el mismo negrito de antes, que hacía mucho derroche de energía Noche oscura, que agonía Mala, 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 mala noche, que mala noche es la mía Noche oscura, que agonía Yo pensaba que tú eras tremenda mujer, pero a mí no me servía Noche oscura, que agonía Cuando yo te llamo te entretienes en la sala, viendo la novela del mediodía Noche oscura, que agonía Mala, 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 mala noche, mala noche es la mía Noche oscura, que agonía Noche oscura, que agonía A cara Que noche Ola en la china Una noche, una noche Mala, 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 mala noche Qué agonía Esa noche es que yo pase contigo Qué agonía ¡Qué agonía! Yo tranquilo y tú, nada me decía ¡Qué agonía! Esta noche me voy, pa' casa de mi tía ¡Qué agonía! Noche como boca y lobo, un poco de lluvia fría Seguimos disfrutando de lo mejor de la salsa en esta tarde dominical Con más de lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar Ahora con el tema Descarga 73 de la orquesta La Típica 73 En la voz de Adalberto Santiago, posición número 11 para lo que pide la gente La Típica 74 Yo me pongo celoso, mamá, cuando tú bailas con otro Yo me pongo celoso, mamá, cuando tú bailas con otro Yo me pongo celoso, mamá, cuando tú bailas con otro Yo me pongo celoso, mamá, cuando tú bailas con otro Yo me pongo celoso, mamá, cuando tú bailas con otro Yo me pongo celoso, mamá, cuando tú bailas con otro Yo me pongo celoso, mamá, cuando tú bailas con otro No me pongo celoso, mamá, cuando tú bailas con vos Yo me pongo celoso, mamá, cuando tú bailas con vos Yo me pongo celoso, si tú bailas con vos Yo me pongo celoso, si tú bailas con vos Yo me pongo celoso, si tú bailas con vos Yo me pongo celoso, si tú bailas con vos Yo me pongo celoso, si tú bailas con vos Yo me pongo celoso, si tú bailas con vos Yo me pongo celoso, si tú bailas con vos Yo me pongo celoso, si tú bailas con vos Yo me pongo celoso, si tú bailas con vos Yo me pongo celoso, si tú bailas con vos Yo me pongo celoso, si tú bailas con vos Yo me pongo celoso, si tú bailas con vos Yo me pongo celoso, si tú bailas con vos Yo me pongo celoso, si tú bailas con vos Yo me pongo celoso, si tú bailas con vos Yo me pongo celoso, si bailas con vos Sin rumbo, mijo, sola, solita, fuego corre a por sus venas. Se avienta la grama, porque esa negra es candela. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Así la posición número 9 para lo que pide la gente. ¡Gracias por ver! 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 Que me querías y me engañabas Con tu desamor a mí me matabas Y me engañabas Ahora mala mujer quiere volver Y me engañabas Lo juro por mi vieja no vuelvo a caer Y me engañabas Tú estabas muy mal, mal acostumbrada Y me engañabas Con Carlos Vidal tú me traicionabas Y me engañabas Que me querías Y me engañabas Que me querías Y me engañabas Continuamos saludando a todos los alceros que llegan a disfrutar del mejor conteo de los fines de semana Lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar Y en la posición número 8 tenemos a Frankie Ruiz Quien nos interpreta el clásico tema La Cura Para lo que pide la gente de Latina Estéreo Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es la realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Es mejor que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Diariamente Diariamente Yo me juro Yo me juro Yo me juro Y me juro Señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad Ay, es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me amparar Pero de esa enfermedad Ay, mira mamacita, yo me voy a curar Amargura, señores, que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad En la cura resulta más mala que la enfermedad Y allá no me doy Con la cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Es una cura resulta más mala que la enfermedad No te lo niego mamita, yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil, mira por poco el dolor me mata Amargura señores que a veces me dan, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo, era puño y bofeta Y ahora que estoy solito, me hace falta, oye mamá Amargura señores que a veces me dan, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la cura la tengo yo Aunque me agitas a veces, loco no me vuelves tú, no, no Amargura señores que a veces me dan, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Seguimos acompañándoles y saludando a esta hora a quienes llegan a la sintonía Y que disfrutan de lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar Y en la posición número 7 tenemos Vasos en colores, composición de Hugo González Y vocalizada por el ponceño, sonero del pueblo, Marvin Santiago Para lo que pide la gente, de Latina Estéreo Pueblo que yo quiero y me quiere, aquí llevo vasos con sabor Pero que el otro día fui al mercado a comprar mis mandaditos Y allí me encontré a tingüaro con tremendo tumba y todo Pero, pero, pero que el otro día fui al mercado a comprar mis mandaditos Y allí me encontré a tingüaro con tremendo tumba y todo Yo le dije que es tingüaro, tingüaro me contestó Oye Se quemó el cofitillo, se quemó la malla, la bajilla y la quincaya Y vasos blancos en colores También tengo coladores, a cuatro y cinco chavitos Y hoy me quedo en Puerto Rico, me quito vasos en colores Yo me voy pa' Puerto Rico, vendiendo vasos en colores La islita del corazón Ramón, la islita de mis amores Yo me voy pa' Puerto Rico, vendiendo vasos en colores Allá en el mercado me encontré a malla, con su toalla Y un vaso, mira, le implore Yo me voy pa' Puerto Rico, vendiendo vasos en colores Conquitillo, se quemó el cofitillo, la malla, la bajilla y la quincaya Pero mi paso no falla Yo me voy pa' Puerto Rico, vendiendo vasos en colores Ay, pero que yo me voy Si, si, que yo me voy, me voy Como es con la negra Dolores Yo me voy pa' Puerto Rico, vendiendo vasos en colores Si te va, que te vaya bien, vete Ven para que compres Yo me voy pa' Puerto Rico, vendiendo vasos en colores Sabor Boricua Arpegio de piano Don Jorge Milen Arpegio de piano Para que te trepes, mami, vaya, montate, vaya, montate, barranquita, que lo que vengo es castigando la goma, al son de 3.80 estoy bateando, quemando oligas, como tiene que ser, caramba, ha, la salida pimienta, Lola. Música Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores, Hugo González compran un vaso que se me están acabando, acabando, acabando. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores, y los que creían que no la tiraban traigo vasito, venga pa' que compren. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores. Música Me traigo salsa caliente, mami, también vendiendo vasos en colores, vasito para dolores, vendiendo vasos en colores, Tiguero, 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 no es para que llores, vendiendo vasos en colores, que te muere al mercado y compra, que se me están acabando, vendiendo vasos en colores, vasos en colores, vasos en colores, vendiendo vasos en colores. Salsa, salsa. Vamos avanzando en esta tarde con todo el sabor de lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar, Llegando así a la posición número 6 con el conjunto Caimito de Nueva York, quien nos interpreta el clásico latino Tumba S. Happy, vocalizado por Luis Rodríguez para lo que pide la gente de Latina Estéreo. Música Oye, sube ese happy, no me gusta nada, ¿oí? Música Oye, mi mulata linda, no podemos continuar, ese happy que tú coges, yo no lo puedo aguantar. Música Anoche te vieron, con Dominguito, y el cigarrito, que pa' mí no quiero. Música Porque dicen que tú tienes un vacilo tan grande negra, que jamás en la vida lo puedo ocultar. Porque dicen que tú tienes un vacilo tan grande negra, que jamás en la vida lo puedo ocultar. Música Ese happy que tú coges, ese happy que tú coges, te lo digo mi chiquita, con tu cara tan bonita negra, la hierba no te conviene. Música Ese happy, no siga vacilando conmigo. Música Ese happy, no siga vacilando conmigo. Música Por la mismita razón, bien, por la mismita razón, bien, lo digo porque te aprecio, bien, no siga fumando hierba, nena, que te afecte el corazón. Música Ese happy, no siga vacilando conmigo. Música El otro día te vi, quien, el otro día te vi, quien, allá en el parque central, quien, dándole a la marihuana, mami, que manera de vacilar. Música Ese happy, no siga vacilando conmigo. Música Música Ave María chiquita, que no también es. Música 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 Si tú quieres vacilar, bien, si tú quieres vacilar, bien, yo te invito a algo criollo, bien, comeremos arroz con pollo negra y agua al diente pa' pisar. Música 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 Seguimos presentando lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar, a través de los 100.9 con más de este conteo, y en la posición número 5 tenemos el dominicano Lenín Francisco Cerda, más conocido como Frankie Dante, para lo que pide la gente, quien nos canta con orquesta flamboyant, la canción vive la vida hoy, para lo que pide la gente, de Latina Estéreo. Música Vive la vida hoy, aunque mañana te mueras, vive la vida hoy, aunque mañana te mueras. Música Triste estoy porque he perdido, caramba, mi felicidad, un mundo lleno de verdad, que tarde te conocí, en esa barra maldita, oye, en la misma te conocí. Música Vive la vida hoy, aunque mañana te mueras. Música 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 En el año 1800, bajando la jarda, y montado en su caballo negro, el indio madrugaba. Llevaba en las panastas, de su jaquita valla, para gozar. Y el mulato, que era rumbero, cantaba su pregón bien bueno. ¡Eco a hey! ¡Borinqueneando, borinqueneando! Oye, que escucha mi ritmo, qué sabrosito. ¡Borinqueneando, borinqueneando! Yo vengo, yo vengo, yo vengo de la tierra del ay bendito. ¡Borinqueneando, borinqueneando! ¡Bomba, la salsa, la salsa que te traigo es de Puerto Rico! ¡Borinqueneando, borinqueneando! Para borinqueneando, para borinqueneando, yo me voy a vivir bonito. ¡Borinqueneando, bonito! ¡Eco a hey! ¡Borinqueneando, bonito! Para borinqueneando, bonito! ¡Borinqueneando, bonito! Y pa vacía, talega. Por ingenio, borinqueneando, bonito. En lo isardea, comiendo juegue bien sabrosito. Por ingenio, borinqueneando, bonito. Y yo estoy respirando el aire bien sabrosito. ¡Borinqueneando, borinqueneando! ¡Eco a hey! ¡Eco a hey! ¡Eco a hey! ¡Echo a Paguajataca! ¡Vamos a la playa del Trolley! ¡Borinqueneando, bonito! ¡Borinqueneando, bonito! Escucha, 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 mi ritmo, que sabrosito, que bonito. ¡Borinqueneando, borinqueneando! ¡Borinqueneando, borinqueneando! Yo me voy a vivir bien bonito. Por ingenio, borinqueneando, bonito. Que yunque el aire, que sabrosito y que bonito. ¡Borinqueneando, bonito! Continuamos con más de lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar. Y ahora, en la posición número tres, tenemos el tema Mujer, Mujer, interpretado por la orquesta Jambú bajo el sello Discolando y prensado en el año 1977. Y hoy hace parte de lo que pide la gente. Mujer, que es muyghela, un gently alegrito que sí. En la que quede la gente, despegue el Spectre Jambú topó por la marinade. Sonido a un puede quefortiteTORXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Yo no quiero saber más de ti mujer, ¿por qué no te quedas allá? Yo no quiero saber más de ti mujer, ¿por qué no te resignas ya? Tú sabes que yo te quise, con todito mi cariño, me engañaste como a un niño, se acabó Y ahora regresas para pedir perdón, pero no te lo daré Y si tú piensas que te vuelva a querer, pues eso no se va a poder Mujer, 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 por Dios no me martirices Mujer, 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 tú ves que ya no soy triste Mujer, 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 como la luna y el sol seremos Mujer, 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 que no se aparte ese gran sereno Se acabó Mujer, 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 por Dios no me martirices Mujer, 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 tú ves que ya no soy triste Se acabó Por traidora no te quiero en mi camino, mujer Se acabó Tú lo trataste, pero no se va a poder Se acabó Mujer, mujer, porque te fuiste Se acabó Y no me digas que tú quieres que yo regrese a tu lado, no Se acabó Tú solo me ofreciste a mí un amor malvado Se acabó Nadie comprende lo que sufro yo, por eso ya no te quiero Se acabó Y vamos llegando a la recta final de lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar Presentándoles ahora con el cantante boricua Rafael Antonio González Rodríguez Más conocido como Sammy González de Santurce Quien nos interpreta con la orquesta del bongocero puertorriqueño Roberto Roena El clásico latino llamado Traición Posición número 2 Trata del bongocero puertorriqueño Katzen Cuén nos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nació varón. Nació varón. Nació varón. Nació varón. Señores. Señores, nació varón. Nació varón. Nació varón. Nació varón. Señores, nació varón. Con mi cantar lo demuestro, amigo, Nació varón. Nació varón. Nació varón. Señores, nació varón. Hoy yo puedo disfrutar del fruto de nuestro amor. Nació varón, señores, nació varón ¡Dentor Mañón! ¡Vacila! Nació varón, señores, nació varón Es muy grande y muy hermoso El Señor me lo bendiga Nació varón, señores, nació varón También bendiga a su madre Por la lucha despedida Nació varón, señores, nació varón Y su gran dedicación Para traerlo a la vida Nació varón, señores, nació varón 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 Que trabajara para educarle Dedicarle mi atención Nació varón, señores, nació varón Que crezca con la mente sana Y cantando esta canción Nació varón, señores, nació varón Ay, mi escuelita, mi escuelita Yo la quiero con amor Que con amor Nació varón, señores, nació varón Ay, soy el hombre más feliz Digo, nació varón Nació varón, señores, nació varón Lo que pide la gente Todos los domingos A partir de la una de la tarde Lo que pide la gente Lo que pide la gente Por Latina Estéreo Solo lo mejor Solo lo mejor Lo que pide la gente 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 Gracias.